Fábula ancestral, sueño hecho verdad Belleza y fea lugar, juntos hallarán más que una misión Algo allí cambió, en su corazón una historia ideal Mágico final, bella y bestia sea Siempre será igual, siempre sin pensar Siempre existirá como una verdad De que el sol saldrá En mi casa Celestial, canto celestial, es tan singular, que te hace cambiar lo que estaba mal. Canto celestial, es tan singular, que te hace cambiar lo que estaba mal. Siempre como el sol, surge la ilusión. Fábula ancestral, música inmortal, bella y bestiazón. Fábula ancestral, música inmortal, bella y bestiazón. Fábula ancestral, bella y bestiazón. Fábula ancestral, bella y bestiazón. ¡Gracias! Fábula ancestral, bella y bestiazón.